Estamos con Cáceres porque inauguramos unas jornadas, unos actos bajo el lema Cáceres con la economía dominicana. Agradezco mucho la felicidad a todos ustedes, a nuestros trabajadores de la UNESCO, a los colegios de España, consejero de Educación, a todos mis amigos y a Aurora Bernardo, que nos acompañe también en este año, que sigue siendo el año del secretario de Cortázar, que aquí lo celebramos el año anterior y también este año hemos hecho cosas por ese maravilloso escritor argentino y universidad. Bienvenida al presidente de la Diputación, la Aurora León, al presidente de la Diputación de Cáceres. Bienvenido a su equipo y, por supuesto, nos acompaña nuestro secretario general Rafael Rodríguez Pobla, persona vinculada familiarmente y políticamente a Cáceres y que cuando estas jornadas de Cáceres en París empezaron a atracuarse fue cuando fuimos huéspedes de Cáceres, luego de Mérida, luego de Trujillo. Hace un poco más de un año fueron las reuniones de directores y se empezó a hablar de este proyecto de traer Cáceres a París y Rafael dijo, yo quiero a París, y finalmente ha cumplido su promesa de estar con nosotros. Cáceres es una de las dos provincias que componen una tierra de enorme importancia histórica desde los tiempos más remotos para España como es Extremadura. Estuvimos precisamente en esa estancia gratísima en nuestra tierra, estuvimos en la capital de Extremadura, Mérida, y tuvimos una sesión, probablemente asistimos a una presentación en su teatro romano y estuvimos, tuvimos también una reunión en su museo romano. Extremadura y completamente Cáceres contribuyó decisivamente al descubrimiento de América. Si uno se pasea por la propia Cáceres, por ese conjunto monumental, o se pasea por Trujillo, o se pasea por Plasencia, las casas, la arquitectura, los lazones, todos ellos nos hablan de esa época aludida con el título de García Serrano, cuando los dioses nacían en Extremadura. Así se titulan una novela de este escritor, de la postguerra española. Si uno se pasea por esas ciudades, uno tiene una especie de sensación de estar ya pisando América, pero la tiene físicamente. Yo en concreto no he estado en Cusco, pero creo que cuando uno anda por Plasencia, la gente que conoce Cusco, y bueno, la conoce por fotografía o por películas, tiene sensaciones ya de estar un poco allende del Atlántico. Y yo sí he estado en Quito, por ejemplo. Y Quito es una ciudad que tiene algunos rasgos que nos hablan de unas raíces extremeñas, unas raíces españolas. Cáceres es una tierra que ha valorado enormemente la naturaleza. Y en concreto está esa maravilla que es el Parque Nacional de Montagüe. Un parque natural de importancia excepcional. Cáceres, en general, tiene un patrimonio arquitectónico e histórico en el cual, además de las ciudades a las cuales han huido, estamos hablando de Yuste, estamos hablando de Guadalupe, estamos hablando de historia de España, de historia de Europa y de historia del mundo, con una dimensión americana muy presente siempre. Y si hablamos de literatura, pues la institución misma de cultura de vuestra diputación se llama institución cultural del rocense. Francisco Sánchez de la Colozas, un erudito, un humanista del siglo XVI, que tradujo, que escribió gramáticas y que es de una importancia inmensa, enorme. Y si nos venimos al siglo XX, pues hay una literatura importante en nuestra tierra. Y si hablamos de pintura, pues la pintura extrema dura ha dado al mundo la pintura de Zurbarán o la pintura de Ortega Muñoz. Si hablamos de artes y prácticas, hay que recordar que la Diputación de Cáceres tuvo un premio de pintura en una época en la cual, pues fueron galardonados pintores muy, muy importantes. Estaban vinculados a este premio Javier de Salas, que tuvo casa en su egipio, y en concreto, en su día, uno de los pintores galardonados con el premio Cáceres de pintura fue alguien muy conocido hoy en Francia, por razones de su descendencia, que es Aguirre Valls, un gran pintor catalán que vivió prácticamente toda su vida en París. Pues fue premiado uno de los premios españoles que tuvo hoy ese premio. Si hablamos de premios, precisamente el pintor cuya obra vamos a ver después, a continuación, en nuestra sala de exposiciones, Pedro Gamonal, pintor nacido en Fregenal, no, perdón, en Fregenal, en Navalmoral de la Mata, Navalmoral de la Mata, pedido más al sur, Navalmoral de la Mata, pero que vive en Javier de la Vera y que es profesor en Plasencia de pintura, pues Pedro Gamonal es un pintor al cual uno descubrió, entre los concursantes al premio de pintura que entonces llamaba Salón de Otoño, que hoy se llama Obra Abierta de Caja Extremadura en Plasencia. Y me acuerdo que los jurados no extremeños que estábamos allí fue una de las obras que nos llamó la atención y esa cosa que a veces pasa, que nos dijeron allí, pero este pintor es de aquí, ahora pues es de aquí, y si es muy bueno, pues adelante, y lo premiamos, pero había una especie de sensación de que como que había que descubrir cosas lejanas o cosas no conocidas. Para nosotros el pintor no conocido era él, pero luego después lo hemos ido viendo en otros certámenes y nos ha confirmado su obra, nos ha ido confirmando su valía. Ese premio de Plasencia, la caja lo paseó por varias ciudades europeas, en concreto a mí me tocó hablar en una inauguración de ese premio, de los cuadros premiados a los últimos años, en Cracovia, en Cracovia donde los palacos disfrutaron de la gastronomía estremeña y donde por cierto el Cervantes de Cracovia también intervenía en la operación. Extremadura y popularmente Cáceres, he citado antes en el Museo Romano, pero hay que decir que la provincia de Cáceres, por ejemplo, está en mal partida en el Museo Gósten, la ciudad de Televanguardia, hay que recordar que Helga de Alvear, la heredera de Juan Amorgo, la coordinadora de su acción como galerista, se ha afincado su colección en la provincia de Cáceres, y hay que recordar que el gobierno estremeño tiene el mellac de Dadajoz, un edificio importante y en grande. Bueno, por mi parte, sobre el tema de la actitud de Cáceres, acabo de mencionar lo mucho que funcionaron los productos estremeños en aquella ocasión en Cracovia, debo decir que también Cáceres es una tierra de estadounidaria gastronomía y estadounidaria enología, esto más reciente, pero ahí ya nos vimos, y luego probaremos uno, y hay todos los productos perimérico, y hay una tarta del casal, que se celebra en Trujillo una feria nacional del queso importante, y bueno, en fin, la gastronomía española tiene uno de sus orgue, como se dice aquí, pues en el teatro de Cáceres, que ahora desde que está instalado en el casco antiguo, es espectacular. ¡Gracias!